Segunda duda, el coste. ¿Cuánto va a costar la operación? ¿Cuánto va a costar? Porque el alcalde en las últimas declaraciones, el alcalde y la Concejal de Urbanismo, hablaban de 80-90 millones, unas veces de 80, otras veces de 90 millones de euros, el conjunto de la operación. Sin embargo, en la misma memoria del documento aprobado figura un total de 140 millones de euros, es decir, de 80-90 a 140. En la memoria viene, en la primera fase son 73 millones y en la segunda fase son 68 millones. 73 más 68. Entonces, está pormenorizado, es decir, pone en primera fase gastos de urbanización, obras de urbanización 1.785.000, demolición de 636.000, gastos generales, edificación locales, tanto garajes, tanto gastos generales, tanto realojos, mudanzas de salida, alquileres, altas seguros y arreglos, indentaciones por las viviendas, por los negocios de los locales, adquisición el 10% del aprovechamiento, total gastos financieros 12%, etc. O sea, que está pormenorizado. Y con esa pormenorización salen 73 millones de la primera fase y 68 de la segunda. Por tanto, son 140 millones de euros aquí. Estos datos son de 2010. Pero en 2012 hay un informe del técnico economista del Ayuntamiento y del técnico en políticas urbanísticas de 29 de mayo de 2012 que se reafirman estos datos. Entonces, viene de nuevo a decir lo que supone la primera fase, 73, la segunda 68, total 140, no son 80. Se puede argumentar que de 2012 a 2014, que estamos ahora, han caído los precios. Es una caída bestial, digo, de 140 a 80. Y en esos datos, figura que las subvenciones tienen que ser 55 millones de euros. 54 millones de euros. Las subvenciones de las administraciones. O sea, de esos 140, esta cantidad serían las subvenciones porque el resto se obtendría con las viviendas que saldrían de más para la venta. Con esa edificabilidad de más que se obtendría como operación una empresa privada. Entonces, necesitamos, según estas cuentas, obtener 55 millones de subvenciones públicas. Digo, si el coste es el que figura aquí. O sea, segunda duda, ¿cuánto cuesta? Tercera duda...